Como llamar el fuego, escribir un canto de tuyo, yo quiero más de ti. Como llamar el fuego, escribir un canto de tuyo, yo quiero más de ti. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, yo quiero más de ti. Más de ti, más de ti, más de ti. Como llamar el fuego, escribir un canto de tuyo, yo quiero más de ti. Más de ti, más de ti, más de ti. Como llamar el fuego, escribir un canto de tuyo, yo quiero más de ti. Más de ti, más de ti, más de ti. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Más de ti, más de ti, más de ti.